Recuerdo en la oscuridad del calabozo en la que vivía y en la que me había quedado ciego la erupción de la luz que fue como un diamante brillante que de repente le diera valor de un tesoro inmenso en aquel lugar desolado a donde yo me recogía. Me llenó la luz de melancolía cuando abrieron la puerta a los policías entre risas y comentarios cachondos mientras metían a un hombre vestido con ropa interior de mujer y me sacaban a mí para llevarme ante la justicia. Subiendo las escaleras de mármol sentía a través de los sonidos de mis pasos cientos y cientos y cientos de sentencias. Reflexionaba sobre cómo sería el rostro de la justicia a la que me enfrentaría. Lo primero que percibí es que no le gustaba verme allí, no por quererme y no verme en tal mal trance, sino por considerarme feo. A mi alrededor había todo tipo de feos, gente que parecían calaveras de un carnaval de mellados, calvos, gordos, tuyidos, malnutridos que andaban tanto que se reportían de hambre y de sed, sentados con cadenas, esperando terminar de morir en esos banquillos. Recuerdo que miré atentamente los rostros morenos, aceitunados, negros de todos ellos. Poseían un aire de inocentes idiotas, atados como animales a los bancos con policías asocustados. A la justicia no le gustaba el tufo que desprendía ni se tapaba la nariz para no olerlos. Los ojos para no verlos, al igual que los oídos para no escucharlos y por tanto minusvalorarlos. Al final los sacrificaba como se hace con las cucarachas. En una celda de castigo hasta que los presos se vuelven locos. Locos, locos, locos eternos, locos de atar, locos hasta el final, locos, revisables a perpetuidad. Locos, 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 locos.